Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Libras? ¿Qué mensaje tenéis para los Libras que les pueda aportar alguna clase de ayuda en estos momentos? ¿Qué arcángel está con ellos? Para darles un mensaje. En estos momentos está con vosotros el arcángel Gabriel. Te manda este mensaje. Reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario. Íntimo para escribir un artículo o un libro. Bueno, pues estáis en un momento en que necesitáis liberaros de todo eso que lleváis dentro. Expresarlo. Y si con palabras pues os cuesta porque a veces no es fácil, pues también nos está diciendo que aquí lo podéis hacer a través de la escritura. Y es una manera también de plasmar todo aquello que lleváis dentro. Y de una forma también pues de liberaros posiblemente de aquello que os preocupa también en estos momentos. O simplemente pues por escribir aquellos sentimientos o pensamientos. Cosas bonitas que tenéis en estos momentos en mente. El mensaje que va conjuntamente con Gabriel. Tus malas experiencias te han vuelto un pesimista. Te cuesta creer en la honradez de las personas. Tantos palos te ha dado la vida y sobre todo las personas que para vosotros confiar de nuevo es algo. Confiar en algo o en alguien es toda una odisea. Bueno Libra, este mensaje que te mandan junto a Gabriel conjuntamente pues como bien dice os cuesta creer en las personas porque a base de palos habéis sido y de experiencias habéis sido aprendiendo en la vida que no todas las personas se muestran como son y que siempre portan alguna máscara de engaño y os cuesta confiar. Pero también os dice esta pequeña tarjeta pues que también pues son experiencias vividas y que también hay que creer un poco en las personas porque no vamos a pensar que todas son igual porque si no este mundo sería un caos. Hay de todo. Por eso este arcángel os dice que necesitáis en este momento la expresión escrita para volver a confiar otra vez de nuevo en que sí que existen personas honradas las cuales van de frente con la verdad, con esa sinceridad y que no están dispuestas a hacer daño y a llevarse sobre todo a las personas por delante. Gracias mi hermoso arcángel Miguel. Bueno mi arcángel Gabriel. Cuando he pronunciado Miguel es porque a lo mejor seguramente también está presente en esta lectura dándoos esa protección que necesitáis en estos momentos. Gracias. Gracias.